Cowboy Cowboy Válgame Dios, este niño no se calla Hey, no se ha callado hasta que salimos de Caborca Ah, no, 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 pero no hay ni nalgadita, ni jaladita de oreja Eso me es para putos Chanclas voladoras A mi cuando estaba chiquito A mi me daban toques Ah, ah, si Ah, si, pues a mi mi papá me daba Con latihazos con alambas de púas Pero, pero eso no es todo Los domingos nos despilaba con cera Nos gustaba Válgame la cachetada, no lo puedo creer A mi cuando estaba chiquito me da pena A mi me ponían a ver la coada todos los días Cuidado güey, con eso Ay, eso es pecado mortal No lo puedo creer Pero yo acabo de pedo, el niño tiene hambre pues Que la llevan a sacar a chichita Si vuelve a hablar de la chichita de mi hija Le parto en su madre No, no, si se la parto Viejo majadero, puto No, no, es que se la parto Te dije que a mi me gusta el arroz con popote No, 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 no Ay, yo que brusco Lo que pasa es que ando galoso Ay, mis uñas Fija mi de hacer pedicure Ay, tonto Ay, me encanta Y si regresas Te matamos Ay, como Como me gusta pelicula, chinga leoncito Que bonito A ver, eche un espectáculo aquí Un espectáculo Un espectáculo Un espectáculo Un espectáculo Un espectáculo, por favor, eh Cuando me gusta ya sabe Ese güey me caga Me caga en la mierda ¿Y por qué, tú? Ay, porque estoy bien guapo Ay, sí Ay, sí ¿Saben qué? ¿Saben qué? Acérquense Tengo algo que decirles muy importante A ver Aquí viene en camino un paquetote Es un paquetote Vienen mi hermana Y mi mamá ¿Cómo la ven, cabrón? ¿Eh? ¿Cómo la ves? Ah, sí Pues ya me enteré que viene la Jenny Y la Grace Vienen en camino, ¿no? ¿Y tú qué? Tuviste unos que veres con ella, ¿no? Ah, ¿tuviste unos que veres? Sí Pues sí, fíjate Yo tuve unos que veres Creo que este cabrón también, ¿no? Ni se hagan ilusiones Porque ya tiene quien le llene el tanque ¡Los sapos! Esta vieja está re gorda Bueno, aunque pero nada bien También es sexy gordis, fíjate Sí Ya te he dicho que no se metan con mi madre Ni con mi hermana No les vale, canijos Porque al que lo haga Le corto los huevos Pero una cosa sí les digo Mi hermana viene ganosa Y viene a ver a los indios strippers Que hay aquí en el pueblo, ¿eh, señores? Esténse en paz Esténse en paz Agállate Agállate Yo bailo en el tubo Pero espérense Agállate Agállate Espérense 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 Yo bailo Silencio Silencio Hola ¿Qué tal aquí? Un dormido Yo Dormido, sí Mucho ruido Baboso suradero Es que estamos viendo ¿Quién quiere ver La cuarta? Porque es domingo ¿Quién? No No Eh, tú ser cantiflas No, ni al caso, ni al caso Eres cantiflas, cabrón No, ni al caso Vete de aquí tú al baño limpiar Tú, cantiflas ser Tú, tú, tú No, sonaste al teletón Tú, tú, tú Pero no, no soy cantiflas Tú ser cantiflas Aquí te voy a dejar toda la noche Si no decir tú ser cantiflas Si no decir ve el cielo Tú ser cantiflas Ay, diolito lindo Aquí te voy a dejar hasta que digas tu ser cantiflas Ay Guau 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 Señorita Ay, pues no es agua, pero pues chingue su madre Ay, no me importa, yo quiero agua, señorita Agua, tengo mucha sed Ay, señorita, se había miados Pues, si eran un poco de miados Ay, no manches, señorita, pero Habiendo de tema, ¿tiene Myspace? Sí ¿Para qué lo quiere? ¿Eh? ¿Condenado? Pues, ¿para qué va a ser, señorita? Para mandarle unos comments Así como en la cuadra Comments ¿No sabes lo que son los comments? Pues no ¿Qué es eso? Yo no, solo pongo mis fotos desnuda y ya, es todo Ay, pues pásenmelo con mayor razón, señorita Yo quiero su Myspace Y su Nextel Y su Facebook Y todo lo que tenga Ay, ¿Nextel? Sí, Nextel El Walkie Talkie El Messenger También pásame su Messenger Y usted Ay, pero Me da pena pasarlo Huélame el pelo mejor, miren Mejor pásamelo, señorita Ay, no sea pelado, señor Yo no le voy a pasar nada Nada le voy a pasar Todo el miedo 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 eh 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 putoos osea que se les ponchó la llanta y pues se van a tener que quedarse aquí y pasar la noche ah pasar la noche con tu hermana jajaja sueltame sueltame te digo que me sueltes déjame bajo déjame bajo que me vengo meando hijo de la Suéltame que te meo Y no respondo Mejor dime dónde está el baño ¿Dónde está el baño? Que necesito papel Y ya dámelo porque No déjate Dame papel Yo ando buscando a los strippers indios A la vuelta de la iglesia, doña Ahorita mismo la llevo a mi trabajo ¡Ya cállate, cabrón, hombre! Ahorita mismo la llevo a mi trabajo